¿A dónde vamos, Sabrina? Vamos a Casa Brandon a hacer un proyecto cultural que esperamos que salga a fin de año. Está bueno, te gustan los libros. Sí, me salvaron la vida, porque me dieron la posibilidad de pensar un mundo distinto. Bueno, no por nada llegué a la docencia también, ¿no? ¿Tu documento qué dice? ¿Quién sos? Mi documento dice que soy Sabrina Testa. Y yo también soy Santiago Testa. Sasa. Soy Sasa Testa, tengo 31 años, soy docente, soy de género fluido. ¿Cuándo te das cuenta que Sabrina era más Santiago? ¿O que Sabrina y Santiago eran la misma persona? El mismo cuerpo. Yo creo que en realidad lo supe siempre. Y te digo esto porque tengo así recuerdos muy patentes de cuando era pibe. Nunca me quise poner vestido. Digo, no todo lo tradicionalmente asociado al género femenino, algo que yo todo el tiempo estoy cuestionando, ¿no? Como si el hecho de vestirte de determinada manera pudiera encasillarte. Yo puedo hablar de mí en masculino o en femenino, como me venga surgiendo. No es algo que me lo impongo, es algo que me nace. De todos modos, cuando era más chico lo tenía un poco más guardado. En la escuela no me sentía muy cómoda. ¿Hay una separación de la identidad y la sexualidad? Sí, sí, en cualquier caso, sí. Si vos hablas de preferencia sexual, yo tengo mi preferencia sexual muy definida por ahora. Nada dice que no se pueda cambiar. Pero me da mucha vergüenza. ¿Te enamoras de una chica? Sí. ¿Pero nunca de un chico? No ha ocurrido por ahora. Esa es la típica pregunta que uno se haría. La otra es cuando vas al baño, ¿a cuál vas? Al que pinte. Sí, igual, de todos modos, al que entre me van a mirar raro a priori. Así que ya está. Acá, por suerte, hay baños mixtos. Mirá. Vos en tu casa o cualquier familia, una familia tipo, ¿no? Comparte su baño con gente de distintos sexos si nos ponemos a pensar de distinto género y no se lo cuestiona. Me pasaba a la hora de hacer esta nota, Sasa, que no sabía si decirte él, si decirte ella. Como te dé la gana. Así que decime como te sientas más cómoda, cómodo, cómodo. Y hablando del habla, ustedes varias veces hablan con el término E, con la letra E. En principio, el género está presente en las palabras, pero cuando las palabras se refieren a identidades, por ejemplo, en general la gente dice nosotros, pero no, acá hay mujeres, acá hay hombres, acá hay géneros fluidos y no encaja el O. Porque la E también instala el cuestionamiento de este plural masculino, ¿no? Hace tiempo atrás eras todos, después eras todos y todas. Y ahora, en un presente, porque es muy normal, van a poder encontrar que el todes ese está incluyéndose dentro de cualquier conversación. Yo pregunto, ¿no? O te pregunto a vos o a cualquiera de los que esté mirando, ¿por qué esa necesidad de categorizar? Pero entonces no es todos para ustedes. No, es todes.